bien compañeros vean me encuentro acá en la selva es mi mundo porque de veras mente es mi mundo y hoy he llegado al éxtasis del cansancio porque nos dedicamos a sembrar un poco de plantas acá estoy con mi hijo pero lo más importante que hoy se me nació la idea de él es algo de la ingeniería del pensamiento eso lo dedico para los jóvenes que necesitan un oriente de luz y lo importante que tengan decisiones entonces bueno espero que les guste desde mi autoría esto va en la ingeniería del pensamiento el primer paso para tener éxito es el deseo el deseo es como una obsesión cuando tu mente tiene un fuerte deseo de tener éxito en cualquier faceta de tu vida la misma mente y el espíritu positivo que habita en ella te conducirá al objetivo planteado programado por ti o un importante punto es el deseo de superación mirar un objetivo o problema mira la misma mente positiva la vemencia positiva la vemencia positiva de tu mente puedes desarrollar puedes solucionar el problema puedes alcanzar la meta o el propósito siempre cuando tú visualizas que ese problema ya está resuelto o sea eso en desarrollo humano se llama la vemencia positiva cuando tú tienes el control de tu mente y sueñas piensas meditas como que si ya lo hubieras alcanzado ese propósito eso es importante ese deseo ferviente de tu mente tu corazón y el logro convertido en meta eso es importante el objetivo se lo verá en un corto tiempo mira previo a una planificación detallada muy meticulosa muy organizada de tu proyecto si así si existen cabos sueltos eso se irán uniendo en el proceso lo importante es empezar a hacer algo importante buscar información adecuada planificarla desarrollarla procesarla ordenadamente investigarla y ejecutarla el plan acompañado de puede ser estrategias que te permitan alcanzar seguro de tus ideas tus planteamientos siguiendo el croquis respectivo de tu planificación para todos los puntos imaginados en tu mente maestra y llevarlos a la realidad para ello hay que tener una excelente aptitud positiva entender que cada deseo que alberga tu mente y corazón es posible con una férrea voluntad con autoestima con autosugestión o sea tienes que sugestionar tu mente no tu mente positiva y determinación de salir adelante a veces nos sentimos tristes mira yo he estado este día hermoso maravillado extasiado a veces nos ponemos melancólicos a veces necesitamos o deseamos los resultados ya a veces nos estresamos pero mira los resultados los veremos en un tiempo corto es importante anotar que los inmensos deseos de tu corazón vienen acompañados con la fe incrementable de tener éxito y llegar a tu objetivo propuesto es lo que generará oportunidades dentro de ti y tu alrededor necesariamente necesitamos moldear tu mente con como tu mente productiva eficiente creativa positiva analítica crítica con conocimientos de información y también la abundante fe no o sea mira la fe es la vibración que sale transforma al pensamiento en su equivalente espiritual cuando tú tienes fe eso va acompañado de todo lo que es una vibración espiritual altamente energética con decisión con deseos que te impulsa a tener éxito tú está bien de tu interior es una llama es una pasión es la configuración de la fuerza de voluntad mezclada mezclada con la inteligencia la acción y la fe el deseo la creencia y voluntad de cambiar algo por algo es importante anotar no hay cosa más extraordinaria complaciente cuando una idea llega a tu mente esa idea es trabajada en tu mente y se posa en el infinito del espíritu de tu pensamiento motivado por decirte por la pasión por la pasión por el amor si te has enamorado algún momento utiliza esa energía positiva que es conocer el verdadero amor el erotismo del ser humano ayuda mucho a encauzar la energía positiva en el éxito que tú quieras encontrar o sea la inspiración la pasión el amor eso te lleva conjuntamente con la vemencia positiva vemencia positiva tener éxito te puedes elevar a alturas sorprendentes en lo que tú haces en el mente en tu mente y en el caudal de ideas en el caudal de ideas extraordinarias que tú nunca lo habías pensado ni imaginado y de ahí se desprende lo siguiente que los sueños y la la intensidad de la intensidad de el mismo sueño los llevan al resultado que es la propia realidad de cada ser humano tus sueños se hacen realidad en base a la fuerza mental y espiritual como los imaginaste en tu mente y ese extraordinario archivador personal que yo te hablé que es el subconsciente que está dentro de ti ese es el facilitador que te ayuda con el lenguaje de programación que tú mismo procesaste en tu mente necesariamente la información tuya tiene que ser muy clara y precisa para enviar un mensaje muy concreto a tu mente poderosa subconsciente a la inteligencia ilimitada de dios también que está ahí y mira los resultados son extraordinarios ahora te comento que las ideas a veces vienen como relámpagos vienen demasiadamente rápido y es importante que tú las tienes que anotar porque cuando tú leas les anotas ya no tienes derecho a olvidarte no en todo caso pues mira los reflejos de las ideas positivas o negativas son rápidas y no hay tiempo que perder para confusiones o desánimos gracias a la pasión por lo que haces gracias al amor por hacer de tus objetivos cosas extraordinarias de tus ideas enfocadas con una pasión sofisticada esto hará que tu pensamiento se eleve a alturas sorprendentes extraordinarias en todo caso eso te permitirá eso te permitirá a ti cosechar muchas oportunidades de éxito con base a tus esfuerzos humanos que hiciste en los procesos de pensamiento lo que necesitas es pasión apasionarte por lo que haces pasión e inspiración y un mensaje claro y preciso a tu mente un mensaje concreto no tengas miedo de indicar tu proyecto al mundo no tengas miedo de declarar tu amor a una preciosa mujer que tal vez algún momento no está inclusive no está a tu alcance pero esa persona esa mujer puede actuar como un ángel de luz para tu mente eso es algo hermoso un ángel de luz que te inspira para desarrollar oportunidades oportunidades de desarrollo dentro de tu imaginación dentro de tu corazón tienes que apasionarte y ahí eso es importante no tengas miedo de decir te amo con toda la fuerza de tus sentimientos tu pasión tus pensamientos casi la mayoría de autores poetas escritores artistas cantantes tal vez nunca se desposaron con ese ángel de luz que se presenta en tu ayuda y está contigo ahí te acompaña toda tu vida lo más importante que mira las preciosas obras maestras las más extraordinarias las mejores melodías hechas compuestas por con los más delicados versos en una canción fueron inventados creados por la gracia del amor la pasión de enamorar la pasión de sentir un ángel que está contigo y ese ángel te ayuda a superar a inspirarte y a romper barreras en el tiempo en el espacio en el conocimiento en todo en todo caso no olvides que la primera regla importante es el ferviente deseo de mente la demencia positiva de hacer cosas extraordinarias gracias al amor e inteligencia que transmuta todo el tiempo todo espacio toda carrera y todo sentimiento que se despierta en tu corazón mira cuál es tu ángel de luz y este será capaz de dotarte a ti de toda la inspiración que necesitas para hacer cosas imposibles y convertirles en cosas extraordinarias y lo excepcional sería que tu espíritu de ser un entusiasta emprendedor un artista o la persona sencilla común y corriente que tú eres pase por la vida con sus sueños antes que la vida pase por ti en un mundo con muchas oportunidades para todos y tú no puedes dejarlas pasar necesitas percatarte de ellas cuando lleguen a tu vida y las mejores oportunidades que buscan los seres humanos están dentro de ti compañero dentro de tu potencial de tu mente ilimitada acompañada de la inteligencia de dios tu subconsciente es el archivador más extraordinario es la computadora más excepcional que el género humano tiene en su haber porque ahí está archivado y depende a las órdenes que tú le des a tu mente si se te va a presentar un plan de acción de trabajo y vas a tener éxito Henry Ford cuando sus ingenieros tenían tantos problemas que ya no daban bueno eso fue en el modelo T en un vehículo que se llamaba el modelo T los ingenieros le decían vea ya no damos y él lo que les decía sigan intentando sigan intentando hasta conseguir y lo consiguieron y cuando salió el modelo T fue fue algo extraordinario bueno les dije que las mejores oportunidades que buscan están dentro de ti no hay no existen cosas extraordinarias y excelentes de estar consciente de tu nivel de oportunidades creadas y generadas por ti mismo eso es extraordinario en el taller de tu imaginación que está dentro de ti y tu mente subconsciente con el potencial de tu espíritu que es la inteligencia de dios que está conectado con el universo cósmico del mundo donde vives así como yo estoy conectado este momento mira antes de terminar este día ha sido maravilloso me he paseado por toda la selva es mi mundo veo el mejor oxígeno que nosotros tenemos veo la naturaleza en su esplendor y para mí un respeto profundo yo estoy conectado con todos estos árboles y eso es bueno compañeros porque cuando estamos conectados o sea la el ser humano puede llegar a tener un nivel de bienaventuranza muy elevado y puede entender mejor cómo nosotros podemos desarrollar las competencias las aptitudes cómo solucionar los problemas que nosotros tenemos la ingeniería del pensamiento compañeros no intenta enseñar nada a nadie lo que intenta es compartir cosas que a mí me han dado mucho éxito en la vida para concluir mira no hay no existen cosas extraordinarias y excelentes de estar consciente de tu nivel de oportunidades que pueden ser creadas y generadas por ti por ti mismo con ese extraordinario taller de tu imaginación que está dentro de ti tu mente subconsciente con el potencial de tu espíritu la inteligencia la inteligencia de dios que está conectado con el universo cósmico donde nosotros vivimos el universo cósmico del mundo donde vivimos aprende a hablar y a enviar mensajes a tu mente consciente subconsciente a tu mente a tu mente interior crea en el dios que tú creas yo no te voy a exigir que creas en mi dios pero lo que sí te digo es que cuando envíes un mensaje a tu mente es como llamarle por teléfono a tu amigo tu mente te contesta tu mente subconsciente que está dentro de ti y lo más importante que puedes dormir en paz encargando la mayor parte de tus problemas encargando la mayor parte de tus problemas a tu mente sublime que está dentro de ti a tu mente sublime y cuando pidas algo pídelo de corazón con un amor profundo y una convicción que dios te va a escuchar y te va a encargar y te va a dar lo que tú te mereces todas las oportunidades están dentro de ti y lo importante que todos tus talentos están dentro de ti dios nos ha dado talentos capacidades y potencialidades a todos los seres humanos con el hecho mismo de darnos la vida tenemos la gran oportunidad con la gran oportunidad de respirar el oxígeno lo los ojos humanos pueden procesar millones y millones de de imágenes todos los días la parte auditiva del ser humano igual sonidos ahorita mira estoy escuchando los sonidos la música de acá de las celo es mi mundo me parece algo maravilloso pero lo más importante que estamos conectados compañeros y yo te invito que encuentres tu propia conexión personal y lo importante del caso que a veces los seres humanos buscamos oportunidades fuera de nuestro entorno pensamos que cambiando de país cambiando de nación cambiando de amigos cambiando de ciudad cambiando de de todo lo que se puede cambiar podemos encontrar de éxito pero el verdadero es el verdadero éxito es cuando tu actitud mental tiene un cambio positivo y tú dentro de un problema puedes ver una gran oportunidad a mí me ha dado muchos resultados quedarme acá en el ecuador y quedarme acá en el ecuador en mi país yo amo mucho mi país y te comento que donde yo veo problemas también veo soluciones y la solución para mí es es tener paz tener tranquilidad tener un desarrollo ecuánime equitativo equilibrado y disfrutar cada instante de estos minutos maravillosos que nos entrega nos regala dios nos regala la naturaleza este día ha sido maravilloso estoy en el éxtasis del cansancio le he llevado a mi cuerpo estoy con mi hijo le he llevado a mi cuerpo a mi mente a los límites porque hay una ley hermosa la ley de la causa la ley del efecto y la ley de la compensación son leyes universales que nunca fallan si es que algún momento en tu vida tú te haces haces un esfuerzo por por pensar un poquito más allá y mirar las oportunidades que están dentro de ti vas a encontrar el éxito y vas a tener la oportunidad de acercarte al camino de la felicidad la gran oportunidad está dentro de ti hay que leer muchos libros en el la información en el poder de la información ahí está el éxito y te digo que yo estoy enseñando a mi hijo a que todas las cosas que él haga o le suceda en la vida se las gane con esfuerzo con sacrificio y para mí ha sido un placer inmenso vivirle este día con toda la intensidad al lado de lo que más amo mi familia mi hijo que para mí es un es un un ser que está en formación pero él está captando él es el que hoy este momento está grabando pero en todo caso les invito a algún momento va a salir la reingeniería del pensamiento espero que lo lean mi nombre es el nang minacongo para servirles y voy a terminar la grabación tráiganme amor no les corte como te dije mira ahí está un árbol frondoso maravilloso que en realidad es mucho más grande que mí es mucho más fuerte que mí es mucho más más poderoso que mí pero esa es la naturaleza y acá tenemos tengo tengo unas plantas hermosas de cacao te voy a indicar porque como te dije en mi anterior vídeo yo camino por la vida ligero de equipaje esa es la filosofía de mi vida caminar ligero de equipaje o sea tener solamente lo necesario lo necesario para la vida y ahí está el éxito eso me ha dado mucho éxito y lo 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 comparto con ustedes te voy a indicar bueno por ahí están las hermosas plantas de cacao ahí están las famosas yucas mira hermoso cada que vengo acá a la selva es mi mundo yo siembro yucas esta plantita que tú miras acá es una papa que cría como enredadera y es de acá de la amazonía muy deliciosa por cierto y lo importante del cal mira la yuca hermoso lo importante es hacer las cosas con todo la pasión el amor y con toda la la fe y la esperanza de que tus sueños se hacen realidad estoy en lo que más me encanta la selva de mi mundo el botiquín la farmacia el lugar ecológico que da todo el oxígeno del mundo y para mí es un placer ese árbol que está ahí lleva el nombre de mi hijo y bueno pues ese es testigo de todo lo que sucede acá en la selva es mi mundo y en la ingeniería del pensamiento es un reto ayudar a las personas es un de todo ser constructores de pensamiento constructores de pensamiento que maravilloso saber que una palabra puede cambiar la vida de un ser humano bendiciones chao gracias el éxito gracias campeón